La sensacional banda M16 y Brian Flores y Señor Hoy por fin he decidido terminar Todo esto aquí le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ni amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ni amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Por tu amor Por tu amor ¡Gracias!